Se Estaba Ahogando Corras ese chance Sáqueme de aquí Que yo le prometo que al pasar mi borrachera Puede hacer lo que usted quiera, lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que lo que no Ah, que si le dijo el gato que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar Que te duermas un buen rato Muchas gracias señor gato Dijo guillado el ratón Yo no soy muy dormilón Puede usted ponerse en vela Que al pasar mi borrachera estaré a su disposición Desde luego queda convenido que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que lo que no Ah, pues que el gato está en vela Y como no es dormilón Al poco rato al ratón Le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin pensar en más nada Y sin pensar en más nada Corrió y se metió en la cueva Y todavía está el gato en vela Esperando su carnada Desde luego queda convenido que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que lo que no Ah, que ha pasado unos días y encuentra el gato al ratón Y enseguida hizo mención del contrato que insistía Esas son embuterías Esas son embuterías Le dijo el ratón al gato ¿Cómo voy yo a hacer contrato? De dejar que usted me coma Y además si no es en broma ¿Quién le hace caso? Borracho Desde entonces dice todo el mundo que borracho no vale A navidad sale el ratón a beber su poquito Borracho no vale Y el ratón le dice al gato Si te portas bien te doy un poquito Borracho no vale Que el gato más pronto le creyó al alcohol Borracho no vale A la gata del gato De cheo, 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 cheo Le contó el ratón Borracho no vale, no señor Ah, no